voy a resolver este problema de planteamiento de ecuaciones estos problemas tenemos que leerlos con mucha atención el enunciado una o dos veces vamos a ver dice laura ha comprado un pantalón que estaba rebajado un 15 por ciento irene ha comprado otro pantalón 25 dólares más caro pero ha conseguido una rebaja del 20 por ciento con lo que sólo ha pagado 8 dólares más que laura el precio de cada pantalón es la pregunta por lo tanto lo que hemos entendido del enunciado es que laura compró un pantalón con un descuento y irene compra otro pantalón con otro descuento y la diferencia entre los dos lo que ha pagado cada una de las dos son 8 dólares y un precio era 25 dólares más caro que el otro vamos a ordenar todos estos datos x llama el precio del pantalón de lauda entonces como le han hecho un descuento del 15 por ciento lo que paga laura es 0,85 porque 0 85 pues porque siempre será lo que se paga uno menos el descuento como el descuento es 0 15 15 por ciento pues esto queda 0 85 por lo tanto lo que paga laura es 0 85 por el precio que no lo sabemos que es x hacemos lo mismo con el precio del pantalón de irene no lo sabemos pero dice que son 25 más que lo que paga laura por lo tanto el precio será x más 25 y como le hacen a irene un descuento del 20 por ciento pues por eso lo que paga es 0 80 por el precio el 0 80 sale de lo mismo como le hacen el 20 por ciento uno menos 20 por ciento es 0 con 2 pues esto es 0 80 no bien aquí cuando multiplicáis el 0 80 por el precio poner el paréntesis es muy importante porque el precio es x más 25 bien y luego el último dato dice que irene paga 8 dólares más que laura o sea que la diferencia entre lo que paga una y lo que paga la otra pues es 8 dólares porque una paga más que la otra y claro si sacamos el precio del pantalón de laura x pues ya sacamos el precio del pantalón de irene porque es x más 25 bueno pues vamos a poner la condición está de que irene paga 8 más que laura ponemos lo que paga irene que hemos quedado que es esto último 0,8 multiplicado por x más 25 esto es lo que paga irene le resto lo que paga laura que era lo que aquí estaba aquí arriba no 0,85 x y la diferencia pues es los ocho dólares que me dicen que hay uno más caro que el otro deshacemos el paréntesis este por la x y este por el 25 y me queda 0,8X más 0,8 por 25 son 20, menos 0,85X y esto es igual a 8. Todas las X las ponemos en un lado, 0,8X menos 0,85X y todos los números al otro. El 8 que estaba en el segundo miembro y el 20 que pasa a restar. Hacemos la operación de X y me queda menos 0,05X. Hacemos la operación de números y me queda menos 12. Por lo tanto, para hallar la X solo tengo que dividir el menos 12 entre menos 0,05. Y esto me da un resultado de 240. Estos son dólares. ¿Por qué? Porque la X, ya hemos dicho desde el principio, que era el precio del pantalón de Laura. Así que esto es una de las respuestas, 240. Y el pantalón de Irene era 25 más. O sea que el otro precio será 240 más 25, 265 dólares es lo que paga Laura. Y estas son las dos respuestas del problema.